Los profesores para nosotros que nos dejan huella, que nos marcan para toda la vida, que pueden ser una inspiración. O que acaso puede representar para nosotros el terror y la razón para no ir al colegio. Eso es lo que está pasando en el colegio 2028, donde los padres de familia están denunciando a la profesora Luz Mafalda Aguirre. Porque esta profesora dicen que no solamente imprimen sus alumnos el daño psicológico, sino físico. Los niños ya no quieren ir al colegio. Fiorella Roldán está con ellos. Cuéntanos más, Fiore. Buenos días, Fiore. Buenos días, compañeros. Así es. Estos padres de familia están aterrorizados. Porque imagínense, enviar a sus hijos a estudiar, a aprender, y que no quieran volver al colegio porque una profesora estaría golpeándolos, gritándolos, metiéndoles ese terror diariamente a estas criaturas, ¿no? Pequeñitos, de cuarto año de primaria, que ya no quieren venir a su colegio a estudiar, ¿no? Pueden estudiar tranquilos. Vamos a conocer alguna de las historias de ellos. Estamos con las madres aquí. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Cuéntenos, por favor, el caso de su niño. Sí, desde inicio de año la misa venía presentando así agresiones. E incluso a mi hija le metió un cocacho en la cabeza y le jaló el hombro, que sus dedos se quedaron marcados. También no los deja ir al baño. Incluso mi hija se miccionó en su truza y ella como que si no le importara, ni siquiera le preguntó, ni siquiera le dijo nada. Golpeaba la mesa, golpeaba la pizarra, les grita. Y mi hija, por temor, no le dijo mismo... Esa es una humillación para su niño. Y les grita. Tienen constantes de terror los niños prácticamente. Y la mis como si nada, ella como si nada sigue agrediendo. Le hablamos la primera vez y ahora ya es nuestra denuncia, porque no es una queja, es una denuncia. ¿Ya ha conversado con ella en una primera oportunidad? Ya hemos conversado en una primera oportunidad. El director no nos hizo un acta en el mes de abril. El director no nos hizo ningún acta, no nos hizo firmar nada. Solamente nos dijo que podíamos conversar con ella. Conversamos para que ella se modere en sus comportamientos. ¿Qué explicaciones les dio la profesora? Ella se niega. Dice que todos los niños prácticamente son mentirosos. Casi todos tienen la misma versión. Y ella dice que no, que ella nunca ha hecho nada, que ella no dice nada. ¿Hace cuánto tiempo trabaja aquí esta profesora? Tengo entendido que desde el año pasado. ¿Y el año pasado también hubo quejas de los padres? Sí, ha tenido quejas, pero no lo han hecho público. Sí ha habido quejas de que la misa jaloneaba el cabello a las niñas en la formación. E incluso les gritaba, o sea, tenían los mismos incidentes. ¿De qué manera le ha afectado a su hija esta situación? Que mi hija ya no quiere venir al colegio y cada vez me dice, no mamá, no voy a decir nada, no te voy a decir nada a ti, porque la misa de ahí se pone a llorar y nos grita a nosotros diciendo de que ustedes denuncian o de que ustedes le llaman la atención. Yo ya no te voy a contar nada. Pero ahora último la misa le ha jalado de las patillas y de vuelta a un niño y le sigue gritando. Entonces es por eso que hemos tomado esta decisión para que la misa sea retirada del salón. ¿Qué hora se toma a pecho este dicho de que la letra con sangre entre personas? Esa es antigua, ¿verdad? Pedagógicamente esto ya no existe hace muchísimos años. Así es. Está totalmente prohibido. Esta profesora tiene un problema de ira, tiene que pasar por una pesquisa psicológica. No sabemos cómo ha llegado a hacerse cargo, así es, de un salón de clases de cuarto de primaria. Señores, ¿de qué estamos hablando? Por si usted se va a tomar un cafecito y otra vez se ha sentado frente a la tele y nos está escuchando. Yo creo que este es el terror de cualquier alumno. Una profesora que imprime el horror, el terror y el miedo en sus alumnos. ¿Por qué? Les pega, les dice palabras o heces a tal punto que los niños se ponen tan nerviosos que no les piden ni permiso para ir al baño y hasta se pueden orinar en clases porque le tienen miedo. Y esa es la manera en la que la profesora cree que tiene que liderar un salón de clases. Los padres de familia, Fiore, hasta ahora no han podido hacer que la UGEL retira a esa profesora. ¿Por qué? Correcto. Ellos ya han denunciado, a pesar de eso, la profesora la ha retirado del aula, ¿verdad? Sin embargo, sigue elaborando en el colegio. Sí, sí, señorita, sigue elaborando en el colegio. ¿Dónde se encuentra la profesora? ¿Qué funciones realiza ahora en el colegio? Ahorita está en el centro cómputo, en AIP, que le dije. Pero entonces tiene contacto con los alumnos, ¿todavía está enseñando? Y yo asumo que sí, porque los alumnos también van al centro cómputo. ¿Tu niña también ha tenido esta experiencia con la profesora? Sí, yo hablé desde el comienzo con ella porque mi niña tiene síndrome de Down. Y bueno, empezó a volverse más inquieta, más agresiva. Empezaba a hacer cosas en la casa que no hacía. Empezaba a golpear la mesa, a golpear las puertas. Y yo no sabía por qué. Y recién me entero de que la profesora hacía lo mismo. De ahí más agresiva con sus compañeros, con otros niños también. Y último, ya no ha querido entrar al colegio, no quería. O sea, ella y yo le decían, vamos al colegio. Y decía, no. ¿Le tiene miedo la profesora Luz Mafalda Aguirre? Le tiene miedo. Por eso que llegamos a la puerta del colegio y me aprieta la mano y no quiere entrar. ¿Con otras profesoras tiene el mismo comportamiento, el mismo rechazo? No, cuando tiene educación física yo he optado por traerla para solamente educación física. Porque cuando le digo, vamos a educación física, ella acepta y dice, sí, dice. Y entra, cuando lo vea el profesor, entra. Pero de ahí, cuando va a entrar sola, no. Y yo opté las otras horas de cambiarla, hablar con otra docente y cambiarla en la mañana para que venga. Y es un cambio bastante grande porque ahora yo la dejo en la puerta. Yo entro con ella hasta el colegio, pero entro a la puerta y ella se va corriendo al salón. Entonces, el rechazo no es hacia el colegio, es hacia la profesora específicamente. No es hacia el colegio, es hacia la docente. Porque yo no sé, mi hija no habla mucho, entonces no ha manifestado si le ha agredido o le ha hecho algo. Pero de todas maneras, yo sé que ella viendo de repente las acciones que hace con otros niños, ella se ha asustado. Entonces, por esa misma razón, ella no quiere venir entonces al colegio. Fiorella, Fiorella, sí, lo que no entiendo es cómo es posible que la profesora se ha sido separada de la sección o del grado donde estaba enseñando, pero continúa en el colegio porque finalmente se sigue cruzando con los alumnos y le sigue diciendo cosas a los alumnos. Acá se trata de proteger la integridad completa física y emocional del niño. ¿Qué tipo de soporte le van a dar al niño, a los niños que han sido perjudicados con esta profesora? ¿Y qué ha dicho la directora o el director? Esto es de terror, Maju, porque en realidad, como indicas, la profesora sigue, según lo que nos cuentan los padres, impartiendo terror en los niños. Y justamente uno de los padres es el encargado de llevar todo el trámite documentario hacia la UGEL, ¿verdad? Porque ya ustedes se encajaron con el director, esto no pasó a mayores, ¿verdad? Entonces, en la UGEL, ¿qué les han dicho? Hasta el momento, en la UGEL, lo que nos ha remitido a través de un documento es de que el director, Jesús Adrián Pinto, no la pone a disposición a la profesora. Entonces, eso es muy grave, pues no, porque al viendo este caso de una denuncia, él solamente lo ha sustentado en el libro de incidencias a través de una queja, el cual todos los padres de familia no estamos haciendo una queja, es una denuncia. Jesús Adrián Pinto es el director de la institución educativa 2082. El director estaría poniendo trabas para que realmente esa profesora pueda tener algún tipo de extensión por su comportamiento, al menos una investigación. Exacto, y como dice, ya debería ser separada, pasar a un área administrativa, que no tenga contacto con los niños, ya que es una docente que ha tenido un maltrato y es reincidente, no solamente de este colegio, sino de otro también. Sí, Fernando, te escuchamos. Sí, justamente, estamos hablando para quienes recién sintonizan y se enganchan arriba, mi gente, del caso de esta maestra denunciada, Luz Mafalda Aguirre, profesora del Colegio Héroes del Pacífico, denunciada por los padres de familia que señalan que les jala las patillas y que incluso les dice, pues, palabras hirientes, oeses, y que por eso ella habría sido movida a otra aula. Sin embargo, todavía, esta profesora, pildada la profesora del terror, bautizada así por los alumnos, también, permanece dentro del plantel. Yo quiero saber, Karina, imagino que tú también, ¿qué les hace? Porque aquí nos hemos quedado horrorizados. Que le pongan la mano encima a su hijo, imagínense ustedes cuál sería su reacción. A nadie le gustaría que su hijo le jale las patillas o las orejas o lo sancionen o lo griten cuando tiene que ir al colegio a ser feliz y a estudiar. Y además es un abuso porque se trata de una profesora, un adulto, que le pega a un niño. Porque aquí no es, esto es correctivo, esto es la manera, no, 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 no. Un adulto que le está pegando a un niño. Si eso lo vemos en la calle, esta persona la denuncia. Así se trata del padre, sobre todo si es del padre, porque aquí nadie le puede pegar a los niños. Queremos, por favor, recoger uno a uno, Fiore, que cada padre te diga qué le hizo a su hijo o a su hija esta profesora. Correcto, Karina. Aquí tenemos más testimonios de las madres de familia. Señora, ¿cómo está? Cuéntenos, por favor, qué maltrato ha sufrido su hija a manos de esta profesora. La profesora le golpeó a mi hijo, le metió un guanazo en la espalda. Mi hijo estaba yendo su tarea normal y la profesora, como si nada, le pegó a mi hijo. Me salió llorando y la espalda lo tenía rojo. Yo vine a hablar con el director. El director, al día siguiente, me dijo que iba a hacer una reunión y hasta ahora no he hecho nada. Mi hijo también tiene miedo a la profesora. Ya no sabemos qué cosa hacer. Nosotros queremos que la profesora se salga del colegio, que le sacan del colegio. Porque no podemos estar nosotros tranquilos, mandándole a los bebés al colegio y viéndolo que esté con la profesora ahí. ¿Usted buscó directamente a la profesora también? Yo buscé a la profesora el mismo día que le pegó a mi hijo. La profesora salió por otra puerta. Al día siguiente, lo que yo hice fue hablar con el director. Y el director hizo una reunión con la profesora y con nosotros. Y ella niega, niega, niega decir que le pegó a mi hijo. Pero el director bajó a hablar con los niños y los niños dijeron la verdad, que sí le pegó a mi hijo por gusto. Todos los niños ven... La profesora trata de mentirotos, de los maltratos, de este abuso, ¿no? Y lo que hace la profesora es, si no hacen caso a los niños, chanca la mesa, chanca la pizarra y los niños se asustan. Y ahora mi hijo, cuando estaba con nuestra profesora, no contaba ya nada. Porque me dice, mamá, tú todo lo que yo te cuento, tú vas a hacer problema. Y yo digo, no es problema, es que nosotros tenemos que ver por ustedes. Así es. Y no queremos que la profesora regrese al colegio por los niños. ¿Qué pasó con otros niños, Sione? ¿Estaría a sentir culpable a los niños de que ustedes estén quejando? Sí, porque la profesora, ese día que tuvimos reunión con ella, ella bajó al salón y se puso a llorar diciendo que los padres de familia somos los malos con ellas. ¿Qué pasó con otros niños, Fiore? No nos contaban nada porque nos dijeron que nosotros íbamos a denunciar. Vamos a seguir preguntando a las mamitas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Tienes un niño, una niña? Niña, tengo. Mi hija me cuenta que cuando ella quería a veces, a veces ella no almorzaba y yo le dije, lleva su comida en el tap. Y la misa a veces no, dice que no era el recreo, a veces llegaba al recreo y no les dejaba de comer. A veces iba a querer irse al baño y tampoco les dejaba, a mi hija tampoco. Y eso me contó mi hijita, que a veces ella iba sin almorzar y la misa no les dejaba. Dice que ya pasó el tiempo, le decía, que no hay tiempo. Ni comer, ni ir al baño. ¿Verdad que le critica lo que llevan de lonchera también? Sí, a un niño también le botó el frugo en el tacho, dice. Y le dijo que no es saludable porque coman. Pero a veces los padres no tenemos, a veces, económicamente, a veces no mandamos, a veces. Otra vez, a ver. Sí, Karina. Porque de verdad que... Hay cosas que no entendemos. Que no entendemos. La profesora no le dejaba comer la lonchera al niño y les tiraba los cubitos en el tacho. Claro. ¿Pueden volver a preguntarle? Porque de verdad que ya es una maltratadora esa mujer. Lo que nos dice la mamita es que justamente no les da el tiempo necesario para comer sus alimentos, su almuerzo. Así es. La mis no los deja de darles que coman sin horas de recreo. Ella dice que ya no hay tiempo para eso. A veces a los niños no les dejaba salir de horas de recreo. Y los niños se quedaban sin recreo absolutamente. Todos los niños... ¿Llevan un alimento que a ella no le parece se los bota a la basura? Se los bota al tacho. A un niño le dijo así. Lo hizo que el botel. Todos los niñitos salieron y dicen, mamá, hasta... Tal compañero le botó su fruto porque dice que le botó al tacho. Y ella, pero ella, le preguntamos y ella niega que no es verdad. Claro. Y los niños no van a engañar tampoco. Fiorella, aquí estamos realmente espantados con cada relato porque de las patillas, del jalón de patillas, hemos pasado a que les quitan la lonchera, que no se las deja comer en el momento. Que les bota. Que les bota algunos de los productos que llevarían ellos al colegio, al tacho. Entonces, esta señora no está capacitada para ser profesora. Que se vaya a sembrar espárragos, arándanos, que trabaje en otro tipo de cosas. No, pero para eso también tiene que tener calma. No, la señora tiene paciencia, pues. Tiene un problema. Tiene un problema de salud mental. No ha pasado una pesquisa psicológica, no está apta para poder relacionarse ni con niños, imaginamos, ni con adultos. Podemos seguir recogiendo, por favor, Fiore, otros testimonios. Porque la profesora dice, cada vez que llega una madre de familia a denunciar ante el director que ha pasado esto, la directora dice, no, los niños están mintiendo. Ah, entonces todos los niños mienten. El de la primera, el de la segunda, el de la tercera, el de la cuarta. O sea, todos los niños mienten. ¿Podemos seguir recogiendo sus testimonios, por favor, Fiore? Es un acto de cobardía, además, abusar de un niño. Así es. Una persona adulta abusando de un niño. Y además, no darle la cara a los padres cuando la buscan, ¿no? Y también hemos escuchado de los padres que no estarían avanzando pedagógicamente. El aprendizaje de los niños estaría atrasado en comparación de otras aulas. Señora, usted también nos tiene que contar el caso de su menorito. Sí, a mi hijo siempre lo maltrataba mal, lo gritaba, no le hacía ir al baño. A veces, cuando él quería que le explicaba, no le explicaba. Le decían, cállense, cállense. Y no le dejaba nada, salir ni al recreo, ni le hacían comer. Pero no dejar ir al baño a una persona es un acto demasiado cruel. Y además, está tentando contra su salud. Ajá, sí. Y entonces, cuando yo le mandé un fruguitos a mi hijo, le botó a la basura. Porque le dijo que eso no puede tomar. ¿De qué frugos? Un frugos. El frugos que dice que es daño. No debe ni alimento, nada de comida, ni golosinas, ni galletas, nada, nada. Dice que para ella es todo malo. Todo le gritaba, le copiaba en unos papeles. Papelógrafo fue solamente así y no explicaba. Todo porque pedía una ventiladora y que tenía calor. Lo dejaba que copien porque dice que las mamás no compraban la ventiladora y se iba afuera. ¡Qué mala persona! A veces solo les pone papelógrafos para que los niños copien sin que ella pueda darles realmente una explicación del tema. Sí, papelógrafo solamente y los sacaba y el niño le decía, ah, como no copiaron ustedes, son bien lentos. Son bien lentos. No, qué pena, le dije. Y así se atrasaban. Así mi hijito se atrasaba, se atrasaba, se atrasaba. Esta señora... Es antipedra. Y ahorita, mira, mi hijito tiene miedo hasta decir ya, no quieren ni contar ya. Porque la verdad, ya qué le puedo decir ya. ¿Cómo ha dañado esto a su niño? Sí, psicológicamente sí y físicamente. ¿Cómo ha dañado usted? No hablar. Prácticamente se queda callado, no me dice nada, tiene miedo. Y sus compañeros me dicen, sí, mamá, que ese le jaló de la oreja, le jaló de la patilla, le empujó, le dio manazo. Y ella no me decía que... Es un error, Fiorella, y queremos agradecer a cada madre de familia, a cada padre de familia que hoy se han reunido contigo para exponernos y confiar en arriba, mi gente, para que la UGEL actúe. Señores, esta señora claramente no está capacitada para poder liderar un salón de clases. El nombre es Luz Mafalda Aguirre. Está en esa fotografía compartida en pantalla. Y la UGEL tiene que tomar acción porque los niños están siendo afectados de manera psicológica y física. Niños a los que no se les permite ir al baño es un tipo de tortura. Los niños se orinan en clase porque tienen hasta miedo de levantar la mano y decir, profesora, ¿me da permiso para ir al baño? Les jala las patillas, les golpea en la espalda, les bota la comida, no les deja comer la lonchera. Es lo que dicen los papás, Fabián. ¿Qué están esperando? Claro, Fer, pero cuando es un padre... Mira, hasta ahí. Pero cuando es todo un salón... Sí, claro, ya son varios padres. Cuando es todo un salón, ahí uno, la verdad es que tiene que tomar esto con seriedad y tienen que actuar. Esa profesora, lamentablemente, no sabemos por qué crisis estará pasando, pero no está capacitada ni apta para liderar un salón de clases. Gracias, Fiore, por esta comunicación y a cada padre de familia también que ha confiado en nosotros para contar esta historia. Que los niños son inquietos, son inquietos. Ah, por supuesto. Que los niños son terribles, que sacan de quizá cualquiera. Usted en su casa posiblemente no quiere ni aguantar a sus propios hijos porque son terribles, sí. Pero entonces la profesora debería, obviamente, tener herramientas para manejar a ese salón y no aplicar esta vieja escuela, o como bien ha dicho Fiorella Roldán, ¿no? No, 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 no.